Le estoy siguiendo, le pusimos un rastreador satelital, ¿verdad? Porque hablamos con nuestro amigo Ian Moss y dije, chicos, sígueme a este cingado que anda por el aire y vamos siguiendo el avioncito prestado. ¿Te acuerdas? Que no tienen ni siquiera aviones, que es una vergüenza, ¿eh? Pero bueno, a limosnear por el mundo y ya está en el aire ahora mismo el puesto a dedo con su bella esposa y con su comitiva inservible. Estuvieron en Rusia y quiero que guardemos todo en el recuerdo y en nuestros teléfonos la foto del gran Canel, ¿verdad? Saludando al gran hijo de Putin que está matando a ucranianos. En medio de una crisis que amenaza al mundo entero, en medio de una crisis que preocupa sobremanera a Canadá, a Rusia, a Europa entera, Alemania, a los miembros de la OTAN. Bueno, en medio de eso llega, cae de un paraíra a la piroflautica comisión comitiva de la dictadura cubana. Y a mí me parece que estas fotos tomadas en este momento tienen un significado mayor que un viajecito inocente a inaugurar un parque con una estatua. Que es lo que dicen ellos que fueron a hacer a inaugurar un monumento en la plaza Fidel Castro en, eh, ahí en Moscú. Este, la estatua, vaya, que yo creo que el artista ruso lo dijo súper, lo hizo súper claro, ¿eh? Un tipo que tiene aplastada bajo su bota a toda una isla. Yo creo que esta estatua es de un artista opositor al comunismo, ¿ok? Esto, vaya, que me gustó hasta la estatua. Me parece que representa realmente lo que ha sido Fidel Castro para la historia cubana. Una carga, un peso en la cabeza de todos los cubanos. Pero analicemos el antecedente de este viaje de Canela a Rusia. Este antecedente es la reunión de la alta comitiva del Departamento de Estado en La Habana. Entonces, aquí hay mucho más que un viajecito por la estatua. Aquí hay un, lo recibí, me reuní con ellos, pero voy inmediatamente a tus pies a demostrarte que yo sigo fiel a ti, que yo sigo rindiéndote pleitesía y que yo estoy a tu servicio. Si yo me reúno con ellos, porque ellos son los que me quedan cerca y de ahí me tiene que llegar el pollo que tú me vas a comprar, Putin, ¿verdad? Con tu dinero, con tu petróleo, yo voy a conseguir. En eso andan ellos, en tratar de quedar bien con todo el mundo. Pero el mundo que condena la guerra de Rusia, el propio heladero Biden, los propios demócratas que apoyan al heladero presidencial, tienen que saber que Biden dijo públicamente que solamente Rusia no va a pagar. Pagará Rusia y todos sus aliados. ¿Y cómo va a hacer pagar a Canel Biden? ¿Cómo va a cumplir su promesa? Dándole dinero, dándole oxígeno, ayudando a la dictadura, ayudando y ayudando a los herederos. Dando tiempo con esa ayuda, con ese oxígeno, que se repartan y queden cómodamente y garantizados y protegidos los herederos de los destructores de la nación cubana. Porque eso es lo que está pasando aquí, que nadie piense, que nadie piense que aquí hay otra cosa. Aquí lo que se están es repartiendo el pastel para dejar a sus nietos y a sus hijos ubicados y el que no se va se murió. Esto es lo que va a pasar aquí si han muerto cuántos comandantes, cuántos generales, cuánta gente en el último año. Iban cayendo como pollo, y te recuerdo siempre, mueren en un país donde no hay prueba de nada, porque se inventa y se compra una defunción, se compra un carné, un expediente de opositor, se compra todo. En Cuba se compra todo. Entonces, aquí hay mucho más. Aquí hay un acto de lealtad y de sumisión ante los pies de Rusia. Así lo interpreto yo. Es evidente. ¿Qué hace Canel reuniéndose con Mendrala y corriendo inmediatamente a contarle a Putin? ¿Qué hace Canel? ¿Alguien puede entender? Si Estados Unidos está supuestamente ayudando a Ucrania contra Rusia, los millones de dólares que han salido de nuestras arcas para ayudar a los ucranianos, no le importan a Biden cuando ve al tipo con el que están negociando, pretenden negociar, reunirse con el que está acabando con Ucrania. Señores, aquí no hay coherencia. Esto no tiene sentido. No tiene sentido. ¿Cómo usted va a estar apoyando a la dictadura cubana que es capaz de esto en plena guerra? En otro momento, con otro presidente, con otra administración, esto tendría otro resultado. Pero bueno, lo que tenemos es Biden. Ahí, y yo quiero, y yo quiero que se acuerden, amores, que se acuerden todos esos, los buenarrows y todos los democráticos que hacían campaña de Cuban for Biden, porque Biden sí es el que va a ayudar al pueblo cubano. Dos años lleva Biden en el poder. Dos años. Y el pueblo cubano, ¿cómo está? Vamos a repasar. Vamos a repasar las condiciones del pueblo cubano hoy martes. ¿Vio el video del niño ahogándose en el malecón? ¿Usted vio estas imágenes? ¿Usted vio estas imágenes?